Con el objetivo de mejorar el día a día de las personas, el Ayuntamiento de Almería y Diputación han organizado, junto a la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, con el auspicio de la empresa Agrobio, una jornada de control biológico celebrada en la Universidad de Almería. Así, se busca la naturalización para que los parques y jardines no sean solo espacios de ocio para el ciudadano, sino que las zonas verdes tengan un efecto positivo y protector sobre la salud, con la gestión óptima de los mismos para conservar y aumentar la biodiversidad. Desde el Ayuntamiento y Diputación de Almería se han puesto en marcha sendos proyectos, Plan Botania y Plan Sabia, con la intención de proteger y conservar la biodiversidad del patrimonio verde de la capital y de los parques de la provincia. El área de gestión del proyecto Botania del Ayuntamiento de Almería cuenta con un presupuesto anual de 13 millones de euros, un incremento de más de 12% para el mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad.